Un saludo mi gente, buen día, ¿cómo están? Un video super raro porque tengo información del segundo gameplay por parte de Coinari, ¿ok? Pero sin antes decirle que tenemos un sorteo activo por una cuenta de Axie Infinity, ¿ok? Tienen que ir a ver este video al canal, ¿ok? Este video que lo subimos ayer, y ahí está en la descripción para ganarse una beca de Axie Infinity. La idea es ganar dinero por internet, ¿ok? Mi estrategia es empezar a partir de enero, ir reinvirtiendo para partir de enero, simplemente ir viviendo una vida más tranquila con el genero ingreso pasivo que me está generando las plataformas en las cuales estamos invirtiendo tiempo o un poquito de dinero. Miren lo que la información, miren, 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 ya tengo mi cuenta de Axie Infinity y ya creo que se arregló el boot, ¿ok? Ahorita la formo, la compramos ayer, la armamos ayer, para traerle más becas al canal. La primera se viene en cualquier momento, pensé que iba a demorar más, pero va a demorar menos, ¿ok? Y bueno, ¿quieren ver el gameplay? Lo sé, tengan paciencia, cálmense un poquito, ¿sí? Porque quiero darle otro datito, otra cuñita, no todos se la dan, no todos le dan a esta cuñita, no sé cómo llegaste a este video, pero te voy a dar esa cuñita, ¿ok? Para que gane 5, 5, 5 dólares, ¿con qué? Con Bananacax, Dupling Now y Magic, ya, ustedes van, prenden aquí la máquina, prenden bono diario, reclaman, prenden bono diario y reclaman, 5, al mes sacan como 5 dólares, si ustedes reinvierten, y este simplemente lo abren, si ustedes reinvierten, ganan más, ok, eso es decisión de ustedes, pero se los dejo como cuñita, porque estamos en internet para ganar dinero por internet. Entonces, mira, yo reclamo aquí en mi 10 bananines, esos tienen un valor, ustedes quieren saber cuánto, vean mis otros videos, revisen el canal y van a ver cómo pueden ganar aquí, ingreso pasivo, ¿ok? Simplemente puedo venir, dar un clic a la mañana, lo dejo ahí, y listo, no olvido de eso, ¿vale? Entonces, ¿quieren ver el gameplay? ¿sí? Coinary lo publicó, Coinary lo puso a través de sus tweets, su equipo de trabajo, este equipo de trabajadores latinos, ¿sí? Que me enorgullece decirlo, porque están trabajando, están trayendo un buen proyecto a la blockchain, al mundo de los videojuegos por internet, a generar ingresos, este, me gusta, los felicito, y cada vez que tengo la oportunidad los felicito, porque han hecho un proyecto muy, muy, muy bueno, ¿ok? Les voy a pedir un poco de disculpas también, porque voy a utilizar parte del material de ustedes que pusieron en tweets, para mostrárselo aquí a mis seguidores en YouTube, porque están esperando información y no la han traído aquí al canal, ¿ok? Y ellos están esperando ansiosamente información, ¿ok? Si quieren ver, les voy a dar play al video de tweets, ¿ok? Tal vez esto no, 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 espero no me lo quiten, no me lo tumben, porque es información importante, ¿ok? Y quiero que la disfruten, no les voy a poner el audio, ¿vale? Después dejaré el link en la descripción para que ustedes vayan y lo chequen, pero les voy a ir explicando un poco de qué va la cosa. El tweet de Coinary TV, ¿ok? Este es uno de los desarrolladores, Alejo, si mal no recuerdo, este es el que sale aquí, ¿no? El que sale aquí, no, este, este, por acá, por a ver, por a ver, por a ver, sí, Alejo, chavabo, ¿ok? El es el que se encarga como que de probar el videojuego, ¿ok? Les estoy mostrando imágenes así, este, yo sé que quieren escuchar el video, pero no sé si lo tengo permitido, bueno, ya lo mostré, ¿no? Este, pero vamos a ir, vamos a bajar el volumen a esto, ¿ok? Ese era el tar, que vamos a bajar el volumen a esto, para que no se me escuche nada acá, y podamos ver el gameplay. Sé que soy un poco caimado grabando, pero bueno. Ok, y escuchamos un poquito de lo que hay en cuenta, ¿ok? Ok, bueno. Él va explicando un poco de lo que es Dragonary, miren, lo voy a ir adelantando porque el video es muy, muy largo, ¿ok? Pero así empiezas, ¿ve? Así empiezas en Dragonary, ¿ok? Así empiezan en Dragonary con estos dragones nivel 1, prácticamente, y empiezan a batallar entre ustedes un equipo de 3 igualito, un equipo de 3 igual. No sé si se podrán poner más en el futuro, pero si hay espacio ahí, debería que sí. Este, entonces, vamos a bajar un poquito más. Este, pues escuche la imagen de fondo, y bueno, miren, tienen como aquí de batallas, ¿ok? Y él va a ir ganando, este, ¿cómo te digo? Experiencia y cositas por ahí, ¿ven? Hay misiones diarias, tiene que hacer las misiones diarias, vean cómo le sale, miren, miren qué tenemos aquí. Se parece a Dogecoin, ¿eh? Se parece a Dogecoin. Pero quiero que disfruten estas imágenes exclusivas, ¿ok? Exclusivas del gameplay. Bueno, un gameplay. Cuando alguien publica un gameplay, es viable que se viralice. Por todos más nosotros que estamos esperando Dragonary. Pero les quiero adelantar el video, porque ustedes saben que mis videos no duran mucho. Pero quiero decirles que tengo información un poco de la fecha. Ahora, después del 15, después del 15, ya me lo han comentado, ya por ahí me han soltado un chivazo. Este, pero tenemos que estar muy, muy pendiente, porque ese fue un chivazo que me tiraron. Un rumorcito, pues, vamos a ver si es verdad, ¿ok? Pero a medida que tú vas avanzando, vas a ir creciendo, voy a irlo adelantando porque el video es bastante largo. Este, vas a ir aumentando, ¿me dice? Ustedes ven cómo está el tamaño aquí. Ustedes a medida que van ganando batallas, van ganando batallas, van ganando batallas. Van generando que el dragón evolucione, suba su nivel, ¿ok? Y van a seguir. Los dragones comunes van a llegar hasta el nivel 30. ¿Ves? Miren cómo crecieron, ¿vieron? ¿Vieron? A medida que vas a ir batallando, vas a ir creciendo y creciendo y creciendo. Van a llegar hasta el nivel 30 los dragones comunes. Este, el marketplace, o casualmente les voy a hablar, el marketplace lo vamos a crear nosotros mismos. Con las herramientas, con las cositas que nos vayan saliendo, con los dragones incluso que nos vayan saliendo. Va a haber un marketplace que vamos a tratar de compra y venta en compra y venta, ¿ok? El juego es bastante amigable. Me gusta, me gusta que sea totalmente gratuito. Me gusta que inviertamos tiempo y ganemos algo de dinero. A medida que el token es el token del juego de Koenari suba, va a subir todo un poquito más. ¿Y qué es lo otro que les tengo que decir? Calisto en Metamask. Recuerden configurar Calisto en Metamask porque, si no, de menos un segundo. ¿Listo? Que estaba un poquito atorado. No olviden agregar el token Calisto a su billetera de Metamask. Primero Calisto y arreglan el token. La regla Calisto y arreglan el token. Para eso, ¿ok? Él va a seguir aquí batallando. Va a seguir. Vamos a ver un poquito más adelante el video por acá para ver cómo logran tener los muñequitos, los dragones. Porque van a ir evolucionando, como les digo. Le vas a poder exclucionar al juego. Mira estas evoluciones, mírala. Mira, son bastantes. Mira, bueno, ya parece un dragón místico, por decirlo así. Obviamente más fuerte, mata más rápido los muñequitos. Este, y me gusta, me gusta. Me gusta a ustedes, los felicito a Koenari por el trabajo que están haciendo, por el material que están trayendo. Me gustaría que hicieran un trailer, el juego ya. Este, este es un poco el lobby. Aquí ustedes escogen los dragones para formar y los dragones que van a atacar. También escogen los dragones que pueden poner a incubar para generar otros dragones, ¿ok? Disculpen, este, quiero adelantarlo un poquito más. Y de verdad que estoy muy, muy contento por este proyecto, ¿vale? El que se quedó hasta el final, bueno. Le tengo un regalo. Un regalo. Escríbeme al, 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 al que? Escríbeme al Instagram, ¿ok? El que se quedó hasta este punto del video. Más nadie lo sabe. Escríbeme al Instagram, al privado, ¿ok? Al privado al Instagram. Que por ahí les voy a tener una sorpresita, ¿ok? Bueno, aquí están. Les voy a dar la línea de descripción para que ustedes vayan también a verlo. Para que lo disfruten. Este, no sé si puedo o no pueda, pero se los voy a dejar. Y bueno, eso es todo por hoy. Ya tenemos unas imágenes del juego. Y esperamos, ¿ok? Gracias. Gracias.